Señores, les presento al gran científico Cantipo. ¡Tanto gusto, señor! Encantado de conocerle. ¿Sería tan amable de echarle una mirada a nuestros cálculos? Tenga la duda. ¿Vamos por buen camino? ¿Para ir a dónde? Para encontrar la fórmula del Carburex. ¿Qué, ustedes también andan buscando eso? Andaban, pero se han extraviado. Usted volverá a ponerlos en el buen camino. ¿Cree usted que esta ecuación está correcta? Pues mire usted, la ecuación puede estar correcta desde un punto de vista análogo. Pero tenemos, por ejemplo, Che. Que siempre la Che la tenemos. Contra más dos entre el hidrógeno. Muy bien. Me, Q, Chu. Aquí mi Chu. Aquí mi Chu. Aquí mi Chu. Aquí mi Chu muy feo porque es el error de base que me extraña de ustedes a su edad. Con la experiencia que ustedes tienen, en lugar de sumar el hidrógeno, hacen ustedes esto. Multiplican cuatro por tres. Muy bien. ¿Qué, qué no? ¿Cómo no? El hidrógeno entra. Entonces, ahí está el error. Ajá. ¿Es que usted no emplea el sistema infinitesimal? No lo empleo por esta razón. Porque ese sistema, ¿verdad? Aparte de ser anticuado, es un sistema que agarra retroacción y entonces es mejor. En este caso, hombre, pues el sistema de ir ahí destruy una vez a la... ¿Por qué no? Nosotros no conocemos ese sistema. No, ni yo tampoco, pero el trabajo es empezar. No traten de comprenderlo. El señor es mucho gallo para ustedes. Vamos. Lo voy a llevar a su templo. ¿Qué va a ver, Rosario? Te refiero al templo de su trabajo. Muy bien. Sigan trabajando, muchachos. Que esto... Ustedes llegan. Ándenle, chamacos. Éntrenle, chamacos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!